Hola amigos de Fisioterapia Latina y Fisioterapia para el Adulto Mayor. En esta ocasión vamos a hacer una rutina para ejercicios de artrosis de cadera. Va a ser una rutina en suelo. Esta rutina es para personas que no coordinan muy bien, que a lo mejor no les gusta la zumba o ese tipo de ejercicios porque no pueden coordinar junto con el entrenador. Esta es una rutina por tiempos, no importa si te salen 10 repeticiones o 20. El chiste es que lo hagas conforme nuestros tiempos y pues obviamente no tenemos que seguir una música en la cual tengamos que coordinar. Y aparte de eso, son rutinas para personas de la tercera edad. Si tú tienes 20 años y ni siquiera tienes artrosis de cadera, pues te van a parecer ejercicios muy sencillos. Pero bueno, sin más que decir, comencemos con los ejercicios para artrosis de cadera y que van a ser en suelo. Hay que recordarlo, ya sea que lo hagan en su cama o en algún tapete en el suelo o en alguna alfombra, en algún lugar donde estén cómodos. Pero ahora sí, ya comencemos. Muy bien, vamos a comenzar con los ejercicios. Antes de comenzar, les quiero decir que recuerden acudir con su fisioterapeuta o su médico antes de realizar esto a cualquier rutina del canal. Y también recuerden, bueno, esto para que sepan que son aptos de realizarlos. Y también recuerden, antes de realizar esta cualquier rutina del canal, checar sus signos vitales, ver que están bien para poder realizar esta rutina. Aunque es una rutina muy suave y de bajo impacto, bueno, no está de más checarse. Y también esta rutina es básica. No vamos a realizar como tal un calentamiento porque estos ejercicios son suaves, son controlados y nos sirven también como calentamiento. Es una rutina de 20 minutos que nos va a ayudar a mejorar la fuerza de la cadera, también a disminuir las molestias, a mejorar la movilidad articular. Si a ustedes, al terminar esta rutina, les pareció muy sencilla, tómenla como un calentamiento o como una terapia y después de eso hagan su actividad física de preferencia. Si es que hacen gimnasio, si es que corren, si es que hacen elíptica, si es que hacen caminadora. Muy bien, sin más que decir, comencemos. Cada que esta pantalla esté en verde, vamos a hacer los ejercicios. El primero que vamos a hacer son los famosos puentes, que esos son para cadera porque los hacemos con extensión. Muy bien, extendemos cadera, rodillas siempre a nivel de nuestras caderas, la apertura, también nuestros pies, la punta de los pies viéndose el frente y extendemos. Mantenemos dos segundos y bajamos. Esa cadera bien extendida, apretamos glúteos, mantenemos uno o dos segundos y bajamos. Si les parece muy sencillo, pueden hacer extensión de cadera y extensión de rodilla, bajamos. Y luego sería la rodilla contraria. Extendemos cadera, extendemos rodilla y bajamos. Si estos ejercicios le molestan, suspéndalos. Muy bien, extendemos cadera, extendemos rodilla y bajamos. Muy bien, 20 segundos de descanso. Cada que esta pantallita que tengo aquí arriba esté en rojo, es descanso y cada que esté en verde, es ejercicio. El siguiente que vamos a hacer es elevación lateral. En nuestra cama, en el tapete o donde lo estemos realizando, ponemos nuestra mano en la cadera y elevamos lateralmente. Esto es para trabajar el glúteo medio y el anterior fue para trabajar el glúteo mayor. Elevemos. Muy bien, elevamos. Muy bien, la rodilla completamente estirada, pierna recta. Eso. En la siguiente ronda, vamos a hacer la elevación lateral de la otra. Bueno, vamos a alternar cada 30 segundos mejor. Muy bien. Ahí ya sonaron los 30 segundos. Cambiemos rápidamente. Yo cambio de lado así. Ustedes nada más gírense. Muy bien. Y elevación lateral. Ustedes en casa nada más gírense. No lo hagan como yo. Yo para ver siempre al frente a la cámara. Pero ustedes nada más gírense de lado. Muy bien. Se puso roja la pantalla. El siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser elevación al frente. Muy bien. Acomódense bien y simplemente vamos a elevar cuando se ponga la pantalla verde. O cuando yo les indique, si es que no logran ver. Perfecto. Empecemos. Rodilla bien estirada. Y vamos alternando. No importa si lo hacen 10 o 20 veces. Ok. Es una rutina de 20 minutos. No se estresen. Vamos con calma. Y van a ver como poco a poco esa cadera va a tener un poquito más de movilidad. La siguiente va a ser una rutina un poquito, la del siguiente video un poquito más activa. Esta fue porque me la pidieron bastante. Y bueno, al suscriptor lo que pida. La rodilla lo más estirada que podamos. Muy bien. Descanso cuando la pantalla esté en rojo. Y ya saben, nos ponemos ahora en 4 puntos. Esperen a que empiece otra vez los 40 segundos de trabajo. Perfecto. Vamos a extender la pierna. Y regresamos. Extendemos. Regresamos. Extendemos. Regresamos. Extendemos. Regresamos. Muy bien. Acuérdense siempre una superficie blanda para que no molesten. Y cómo van sintiendo esas caderas. No importa si no logran extender por completo hasta donde lleguen. Acuérdense que esta rutina en específico no es para quemar grasa ni para hipertrofiar músculos. Es para mejorar el proceso de artrosis. Que no nos afecte tanto. Tener buena estabilidad, buena movilidad y buena fuerza. Muy bien. El siguiente ejercicio va a ser boca arriba. Y van a ser rodillas al pecho. Muy bien. Flexionamos. Sostenemos la rodilla. La llevamos al pecho. Y estiramos. A la velocidad que ustedes puedan. Recuerden que esto no se trata de hacerlo al mismo tiempo que yo. Sino cada quien a su velocidad. Lo más que puedan al pecho. Muy bien. Ahí ya marcó. Que vamos a la mitad. Rodillas al pecho. Muy bien. Terminó la primera ronda de estos cinco ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Repetir exactamente los mismos cinco. Pero esta idea no la vamos a explicar tanto. Pustamos nuevamente boca arriba. Son 40 segundos de descanso. Lo suficiente como para que tomen aire. Si se cansaron, tomar un poquito de agua. Y recuerden que si molesta, suspenderlos. Muy bien. Hacemos puentes. Los que les salgan. Recuerden que si se les hace muy sencillo, pueden hacerlo con una pierna estirada. Si se fijan, son ejercicios únicamente de cadera. Como fisioterapeuta, les puedo decir que fortalecer nuestras caderas, independientemente si tenemos artrosis o no, es muy bueno. Nos da estabilidad, nos ayuda a evitar caídas, nos da un soporte también lumbar, porque los músculos de la cadera, acuérdense que se acertan en la zona lumbar. Y ahora descansamos, para evitar las molestias de las lumbares, que son muy comunes. Ahora vamos a hacer elevación lateral. Muy bien. Nos acostamos de lado. Ponemos nuestras manos sobre la cadera. Y elevamos lateral. Muy bien. Recuerden que con la rodilla completamente estirada. Y mantenemos eso. Suave la elevación. No importa si hacen 10, no importa si hacen 20. Acuérdense que el proceso del desgaste es doloroso. Hay que irlo haciendo controlado. Y cambiamos de lado. Se me estaba olvidando por completo. Bueno, en casa espero que lo hagan con cambios. Perfecto. Descansamos 20 segundos. Y el siguiente va a ser elevación al frente. Acuérdense que también para elevación al frente, si molesta espalda baja, hay que suspenderlo. Hay que checar porque no debería de molestar con las elevaciones. Cuidan a suficio. Y vamos de nuevo. Elevación al frente. No se olviden de inhalar y exhalar con cada ejercicio. Subimos, exhalamos. Bajamos, inhalamos. Subimos, exhalamos. Bajamos, inhalamos. Muy bien. De esta manera. Vamos a hacerlo alternado. Suavemente. Son 40 segundos de trabajo y 20 de descanso. Vamos sintiendo cómo se van calentando esas caderas, ¿verdad? Acuérdense que el desgaste de cadera, la artrosis de cadera es porque nuestro colágeno, pues no es tan de buena calidad y aparte pues ya está envejeciendo. Es un proceso natural el desgaste articular de rodillas. Solo que de rodillas, de caderas. De caderas y de rodillas. Solo que a algunas personas se les gasta antes y a otras después. Pero bueno, es algo que a todos nos va a pasar de un grado, dos o tres grados, como sea. Pero de que pasa, pasa. Ahora vamos a hacer las extensiones de rodillas. Nos acostamos boca abajo. Bueno, nos ponemos en cuatro puntos. Y extendemos. Eso. Extendiendo bien, bien esa rodilla. No importa hasta dónde lleguen, pero háganlo. Si se fijan, estamos haciendo los principales movimientos de cadera, excepto la circunducción, porque esa puede llegar a ser muy dolorosa. Pero estamos haciendo flexión, abducción, extensión. Muy bien, descansamos 20 segundos. Y el siguiente son las flexiones de rodilla hacia el pecho. A ver, déjenme acomodar este pantalón porque me queda un poco apretado. Y listo. El siguiente van a ser las flexiones de rodilla. Muy bien. Mantenemos y estiramos. No importan hasta dónde lleguen. El chiste es que vayamos haciendo la flexión de rodilla. No importa si llegan hasta acá o si llegan hasta acá. Se pueden apoyar de las manos como hicimos en un principio o los pueden hacer sin el apoyo de manos. De esta manera. Muy bien. Vamos a hacer la flexión. Suave, controlado. No intenten hacerlo tan brusco. Las que les salgan. Eso. Muy bien. Y es el descanso. Déjenme acomodar. Esto porque lo moví un poco. Me pregunto si me estarán viendo desde una casa particular. Se los estarán poniendo sus cuidadores para hacer ejercicio para personas muy grandes. o tienen desgaste a temprana edad. Cuéntenme aquí abajo en la caja de descripción. Porque me interesa mucho para saber cómo voy adecuando los ejercicios. Dependiendo de las necesidades de cada uno. Pero bueno. Vamos por la tercera ronda. Y nuevamente vamos a empezar con puentes. Los que les salgan. No hay prisa. Acuérdense que esto no es de coordinar con la música. Esto no es de ir siguiendo exactamente mis pasos. Cada quien a su ritmo. Simplemente respetemos los tiempos. Es una rutina básica de 20 minutos para que en casa puedan realizarlo. O ya sea que son personas ya muy grandes. Se les pone algún cuidador. Su fisioterapeuta. Su enfermera. Algún familiar. Me gustaría mucho de verdad saber si es en su caso. Si son personas que requieren de algún tipo de cuidador o alguna persona que los esté apoyando. Y si es así. Pónganme en la caja de descripción qué tipo de ejercicios les gustaría saber. A lo mejor no tienen dinero. O no tienen ahorita el tiempo. O X o Y. No pueden recibir fisioterapia en casa. A domicilio. Pues estaría bien saber qué es lo que les interesa. Muy bien. Elevación lateral. Ahora sí a los 30 segundos. Cambiamos de lado. No me vaya a ganar el tiempo nuevamente. Hablo mucho pero para que nos sintamos acompañados. Tanto usted como yo. Muy bien. Cambiamos de lado. Y volvemos a hacer la elevación con la pierna recta. Son 40 segundos de trabajo. Realmente no es mucho. Igual lo pueden hacer apoyándose de alguna persona. Algún cuidador. Y descansamos 20 segundos. Ahora nos vamos a poner en 4 puntos. y en cuanto termine espalda recta cuando estamos en 4 puntos. Extendemos lo más que podamos. Muy bien. Viene esa extensión. Muy bien. Bien ahí. Bien extendido. Muy bien. Descanso. Y nos acostamos boca arriba. Fíjense. Me acomodo este pantalón. Creo que el siguiente lo voy a hacer con pants porque es medio incómodo este pantalón. Eso. Descansemos los últimos 20 segundos del tercer round. Ya nada nos va a faltar un round. Muy bien. Flexionamos. Si quieren otro para ejercicios de cadera pero parado. Y si quieren unos más activos para ejercicio aeróbico para quemar grasa más de cardio también díganme aquí abajo en la descripción al suscriptor lo que pida. Eso. y mantenemos ya vamos a la mitad de este último ejercicio y ya de ahí hacemos el último round. Son 20 minutos. Son suaves y aprovechados. Muy bien. Y el descanso. Muy bien. Ahora vamos a hacer puentes. Muy bien. Y le vamos. Junto conmigo puentes. Los puentes. Los puentes. Ya saben que es extensión de cadera. Ponemos los glúteos y extendemos lo más que podamos. Muy bien. Extensión. Lo más duro que podamos. Y el número que le salga. perfecto. Ahora sí van a ser 30 segundos de descanso. Ya listos para la última ronda. Tomen aire. Tomen agua. Lo que sea necesario. Estos ejercicios en cámara de por sí son así. Son tranquilos. Son controlados. Les digo que les sirven hasta de calentamiento si es que hacen otro tipo de rutina. Muy bien. Ahí nos comimos un ejercicio pero bueno. Vamos a hacer extensión. Y esta vez este último nos vamos a quedar en posición de puente los 40 segundos si es que pueden. Si no bajen pero hacer esta vez lo más que se pueda isométrico. Si lo pueden hacer en dos ejercicios está bien pero si aguantan los 40 segundos mejor. El ejercicio isométrico también nos ayuda a hacer fortalecimiento consume menos oxígeno y nos ayuda a hacer contracciones musculares más controladas. Muy bien. Mantengamos ahí. Ya va a acabar. Y bajamos. Muy bien. En el siguiente también lo vamos a dividir en dos tiempos y vamos a mantener la pierna elevada durante 10 segundos y 10 segundos cada lado. Muy bien. Ya les aviso cuando cambien. Mantenemos contracción isométrica. y cambiamos y cambiamos de lado. muy bien. Muy bien. Muy bien. Descansamos y el siguiente va a hacer una elevación al frente. Igual vamos vamos a hacer isométricos de 10 segundos y 10 segundos cada lado. ¿Están listos? Muy bien. 20 segundos. He dicho 10 y 10 que ya de 20 y 20 los vamos a hacer. Mantenemos Muy bien. Yo les digo cuando cambien. Los isométricos son ejercicios muy buenos para nuestro cuerpo. Aguanten. Eso. Ahora cambiamos de pierna. Mantenemos ahí y hacemos isométrico la pierna lo más estirada posible. De todos los ejercicios este es el que más me molesta. Muy bien. Estos flexores de cadera. 2 1 bajamos y ahora nos ponemos en 4 puntos para el último. Eso. Esperemos a que pase el tiempo de descanso y recuerden inhalar y exhalar profundamente. Muy bien. Mantenemos la mitad del tiempo aquí los 20 segundos mantengan 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 yo les digo cuando cambiamos eso y cambiamos de pierna mantengan aquí elevados 4 3 2 1 eso muy bien para el siguiente ejercicio vamos a una variante esta vez vamos a llevar las pompas hacia los talones y los brazos hacia el frente lo más que podamos muy bien en 7 6 5 4 3 2 1 y pompas hacia los talones brazos hacia el frente y permanecemos en esta posición durante 40 segundos es para finalizar un estiramiento de espalda baja y nos ayuda a la flexión de cadera y mantenemos esta posición inhalen profundamente y exhalen muy bien acuérdense que la artrosis es un problema crónico degenerativo entonces esto nos va a ayudar a tratarlo no lo quita como tal alivia las molestias mejora la movilidad la fuerza y podemos hacer que ese proceso no sea tan rápido muy bien mantengamos ahí y listo bien hecho y con eso terminamos por el video de hoy no olviden suscribirse ponernos en la caja de descripción que tipo de ejercicios quisieran ustedes y nos vemos en el siguiente video con más contenidos diferentes y eso fue todo por el video de hoy gracias